El Servicio de Deportes de la Diputación Provincial de Cuenca ha organizado, ha realizado más de 200 pruebas a lo largo y ancho de nuestra provincia, siempre fijándonos en nuestros circuitos provinciales, que es nuestra referencia a nivel provincial. El circuito de MTB, el circuito de carreras populares y el circuito de Dualón y Montaña, que son los tres circuitos más importantes, este año han albergado a más de 16.000 deportistas. Tampoco quiero olvidarme de los demás circuitos, como es padel, como es fronttenis, como es bolos en la Serranía de Cuenca y como es el circuito de juegos y deportes tradicionales, que es un emblema en nuestra provincia. Este año hemos acogido a más de 2.500 conquenses. Hemos hecho mención especial a los chicos o a los alumnos que cursan estudios en nuestra provincia con un programa especial que se llama Un Día en la Naturaleza, en el cual, con ese entorno tan idílico que tenemos en Fuente de las Tablas y a través de nuestras actividades, se hace una conjunción muy perfecta. También hacer mención especial a las convocatorias que, a través de Diputación, articulamos para esas líneas de ayuda, tanto a ayuntamientos como a federaciones como a clubes provinciales, que este año han sido dotadas de más de 570.000 euros que han sido repartidos a lo largo y ancho de nuestra provincia. ¡Gracias!